La comisión que investiga el proyecto Estadio Anfa, donde se invirtieron más de 2.050 millones de pesos, va a sesionar este miércoles con entrevista a algunos de los involucrados como funcionarios municipales, dirigentes de Anfa y también ingenieros y la empresa constructora. Así lo dio a conocer uno de los consejeros regionales que está investigando en esta comisión el proyecto Estadio Anfa de Curicó, Manuel Améstica. Para este miércoles tenemos citada a los funcionarios de la Municipalidad de Curicó, de la oficina CERPLAC, tenemos invitados a los funcionarios del gobierno regional, a los sectorialistas que estuvieron fiscalizando y viendo este proyecto y también ojalá se hagan presentes porque también citamos al presidente de la Anfa Curicó o a otros dirigentes que vamos a invitar porque nos interesa mucho la opinión y de lo que ellos han visto de este proyecto. Un proyecto bastante cuestionado, yo he ido en forma anónima a Estadio Anfa a ver algunos partidos, no solamente del torneo particular de fútbol, sino que también de Copa Campeones y me he encontrado con la sorpresa de que hoy se está arando a la cancha 2, lo que me parece muy bien dado que los únicos que se benefician con esto es los deportistas, lo que hemos perseguido siempre. Y creemos que, y tenemos que saber con qué recursos se está financiando este mejoramiento para la cancha 2 porque estaba considerado también un mejoramiento para la cancha 2 con el proyecto de los 2.050 millones. ¿Usted, bueno, para evacuar un informe luego de que se termine esta investigación? Efectivamente, vamos a analizar lo que nos entregue la municipalidad, lo que nos entreguen los funcionarios del gobierno regional con lo que nosotros tenemos, con lo que nos digan los dirigentes y de ahí vamos a evacuar un informe junto con el consejero George Bordachari, con el consejero Juan Andrés Muñoz, para que a la brevedad tengamos una resolución de esta comisión con respecto a esta investigación. El consejero señaló que esperan en las próximas semanas poder tener una conclusión en esta comisión investigadora para saber si los 2.050 millones de pesos fueron bien invertidos.